Comenzamos nuestra edición con una entrevista especial con el empresario generaleño Fabián Vargas Picado, quien es el propietario de la empresa Zeus, quien nos brindará detalles específicamente de la expansión en este 2017 hacia Panamá. Buenas tardes Fabián, gracias por acompañarnos y por supuesto ampliarnos un poco de los detalles de este nuevo rumbo que toma esta empresa generaleña. Buenas tardes Carmen y a su estimable audiencia. Sí, bueno, en el área de David y Chiriquí hemos estado incursionando desde hace tres años con motivo de la Rueda de Negocios de Chiriquí, que se celebra ya organizado por la Cámara de Comercio de esa provincia. Y pues este año, bueno, el año pasado a raíz de los diferentes negocios que iban surgiendo, pues tomamos la decisión de este año incursionar allá con una oficina que pretende más bien abarcar el área de David, que es donde se instalará y también dar cobertura a los clientes que ya tenemos en Ciudad Panamá y en Colón para más bien producir más oportunidades comerciales en esa zona que consideramos tiene bastante que ofrecer en nuestra área de negocio, que es el tema de desarrollo de estrategias digitales y diseño de sitios web y todo el tema de redes sociales. Entonces, hemos visto que hay una necesidad, ya validamos esa necesidad, inclusive con la misma gente de la Cámara y los clientes. Estuvimos allá en sesiones previas para llegar a esta decisión, ¿verdad? No fue como que, como dicen, se nos metió el agua de un día para otro y sin conocer nos fuimos. Sí, es una decisión que hemos pensado bastante y pues estamos muy contentos de ya ver esto plasmado en el corto plazo, porque debes iniciar la semana próxima prácticamente. Para quienes no conocen exactamente qué es CEUS, Fabián, es importante explicar. Sí, bueno, CEUS es una empresa generaleña, nació en este cantón hace, en mayo van a ser 15 años ya. Nos dedicamos exclusivamente al área de desarrollo web, diseño de sitios web, manejo de redes sociales, registro de dominios, el nombre de .com, .net, etc. Todo lo que tiene que ver con la parte web. En el 2015 abrimos una pequeña oficina de representación en Estados Unidos, en Atlanta, y ese mismo año iniciamos presencia en Escazú, porque a través de los diferentes servicios y canales digitales que tenemos nos contactan mucha gente de fuera de Pérez Celedón, nos contactan precisamente de Estados Unidos bastante, de México, en Panamá tenemos clientes, en Bolivia. Entonces, nos dedicamos a ese tema, ahora estamos también trabajando en la parte de desarrollo de aplicaciones móviles, y entonces es una oportunidad que vemos de toda esa experiencia acumulada en esos 15 años, llevarla a Panamá también para ponerla ahí al servicio de las empresas de esa región. Sería el segundo país, entonces, en el cual estarían ustedes teniendo presencia. Correcto, sí, aparte de Estados Unidos en el 2015, sería ya Panamá nuestro siguiente destino internacional, digámoslo de esa manera. Me llama la atención, Fabián, que usted hace referencia a que ha sido uno de los empresarios que ha sabido utilizar lo que es la rueda de negocios, que se hace en coordinación entre la Cámara de Chiriquí y la Cámara de Comercio de la Región Brunca, acá del Católogo. Sí, la Cámara de Chiriquí se organiza bastante bien, es un evento anual, de hecho, en cada participación nuestra hemos estado durante tres años, este año sería nuestra cuarta participación. El nivel de empresas participantes es mayor y el nivel de negocios que logramos en la rueda de negocios también es mayor. Entonces, vamos viendo una evolución positiva con cada participación año con año, producto también de la gestión que la Cámara de Chiriquí hace para traer gente de fuera de Chiriquí. Traen gente ya de Panamá, de Colón, de Centroamérica, llega mucha gente, de San José, de Limón, hubo gente el año pasado ahí participando y consideramos que este esfuerzo nos ha servido como plataforma, digamos, para llegar a otras empresas donde inclusive nos están ofreciendo algunas alianzas estratégicas. O sea, todo eso queremos ir a capitalizarlo de alguna manera, digamos, y hay que estar allá. Entonces, esa es la forma que hemos visto. La plataforma de servicios se mantiene en la oficina central aquí en Pérez de León. Usted se desplaza a ir a Panamá, pero todo el servicio acá y va a haber una persona también a cargo. Correcto. De hecho, bueno, lo que ocupábamos poner ahí era a alguien con mi rol o con mi función de, más que de dueño, de andar en la calle en reuniones, cerrando, digamos, negocios. Ya tenemos a esa persona, se llama Jeffrey Bolaños, es una persona con mucha experiencia en el área de ventas, mercadeo. Es quien estará atendiendo las solicitudes que surjan prácticamente en cualquier parte de Costa Rica. Lo demás se atiende vía internet. Tenemos muchas reuniones por internet con gente de varias partes, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, de Estados y del sur, de Sudamérica. Eso sigue igual. Y sí, yo voy a estar desplazándome. Es que queda muy cerca, además, digamos, David está a cuatro horas y media, que es donde nos vamos a instalar. Hemos ido de un día para otro a entregar un papel en ese proceso. Mucho más cerca que ir de aquí a Guanacaste. Mucho más cerca que ir a Guanacaste, inclusive mucho más cerca que salir del Paseo Colón en hora pico y llegar a Pérez. Porque me ha tocado salir a las cuatro y media de San José y llegar aquí a las diez y media de la noche, porque las presas son increíbles. Entonces, en cuanto a tiempo de desplazamiento, incluyendo aduanas y todo, es bastante rápido. Son cuatro horas y media sin hacer loco. Yendo a los límites de velocidad establecidos. Entonces, no es como que vamos para, qué sé yo, para Corea o para un lugar donde hay que agarrar avión dos días y todo. Es un lugar muy cerca, pero curiosamente es un mercado totalmente distinto. Siento que no está tal vez tan maduro en ese aspecto como está Costa Rica. Y es algo que queremos ir y hacer nuestro aporte por ese lado. Y también es parte del crecimiento profesional. Tanto suyo como también de la misma empresa, que ya como usted lo indicaba, pues ya tiene varios años acá en el cantón de Pérez Celedón. Sí, realmente no deja de dar, como decimos, cabanga. Son 15 años desde que regresé de San José a Pérez Celedón a establecer la empresa acá. De ahí me vine soltero, ahora con esposa y dos chiquillos, ¿verdad? Entonces, ha cambiado mucho el entorno en estos 15 años, gracias a Dios. Y realmente es un reto profesional interesante que más bien me motiva. Digamos, es una gana de llegar a entrar en ese mercado porque sabemos lo que ofrecemos. Vamos tranquilos con el servicio que tenemos. ¿Allá cuánto personal va a tener en Panamá, Fabián? Inicialmente van a ser dos personas en área administrativa, prácticamente, digamos, en consecución de citas. ¿Y el diseño web y todo se va a mantener aquí? Inicialmente lo pasamos a Costa Rica, que es donde está el equipo, que ya sabe qué hay que hacer y no hay que decirles mucho. Es pasar el proyecto, pasar los requerimientos del cliente y ellos se encargan de ahí en adelante. Pero la idea en el mediano plazo también es conseguir personal técnico panameño para desarrollar todo allá y que la operación en algún momento se pueda sostener en Panamá, como se sostiene ahora en Costa Rica. Así es. Bueno, Fabián, más bien muchísimas gracias y por parte de toda la empresa de Televisora del Sur Canal 14, pues le deseamos muchos éxitos en Panamá y esperamos verlo pronto porque también, Fabián, la empresa CEUS es la que nos maneja el sitio web de Televisora del Sur Canal 14. No, muchas gracias y ayer me reuní con Franklin y agradecerle siempre la confianza que nos tuvieron, las puertas que nos abrieron para poder trabajar para ustedes y también evidenciar ese crecimiento que han ido teniendo como empresa. Y les agradezco mucho el espacio y por ahí nos vamos a estar viviendo muy posiblemente. Esperemos que muy pronto esté por acá nuevamente compartiendo con nosotros. Conversamos con Fabián Vargas, quien es el propietario de la empresa CEUS en el cantón de Pérez de León y su proyecto de expansión hacia Panamá. ¡Gracias!